Y miren este grave ataque criminal cometido hoy por encapuchados contra los policías que custodiaban la marcha de estudiantes. Ocurrió en la parte de afuera de RCN Radio. Los uniformados fueron atacados con fuego. Es creciente el repudio a este ataque con fuego que sufrieron estos dos policías en medio de estas marchas estudiantiles en Bogotá. En un grave acto criminal de encapuchados, ellos lanzaron una bomba incendiaria a los uniformados que estaban asignados a custodiar las marchas. Por poco, estos hombres terminan envueltos en llamas, pero se salvaron de resultar quemados. Es que este ataque ocurrió en la parte de afuera de RCN Radio, en el barrio Teusaquillo. La sede de la emisora resultó afectada, una vez más, por la pintura, las piedras lanzadas. La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó las agresiones y le pidió a la Fiscalía tomar acciones. Los policías agrupados son atacados por un grupo de manifestantes desde la avenida Caracas. Este joven lanza un cono de señalización, mientras que varios de sus compañeros lanzan bolas de pintura, piedras y palos contra los uniformados. De un momento a otro, desde la multitud, sale una bomba Molotov dirigida a los policías. En esta cámara de seguridad se observa a este joven, quien con una bomba Molotov ataca a los policías desde una larga distancia. De inmediato, el cordón construido por los uniformados con sus escudos se rompe. El fuego envuelve por segundos a dos de ellos, quienes se retiran de la formación. En este otro video se observa cómo uno de los patrulleros es auxiliado por sus compañeros, mientras que su pantalón se envuelve en llamas. La turba aprovecha el ataque para irse en contra de los policías. De inmediato, personal del ESMAD interviene en la escena. Esa mayoría que está siendo testiga de los desmanes en las movilizaciones no puede seguir siendo pasivo. En medio de este grave acto criminal ocurrido a las afueras de RCN Radio, la sede de la emisora resultó afectada por pintura y piedras lanzadas por los manifestantes. RCN Radio pertenece a la organización propietaria de RCN Televisión. Unas agresiones no solamente a la fuerza pública, a los medios de comunicación, Las directivas de las universidades también tienen que entrar a observar qué está pasando dentro de las mismas. Es simplemente matonería cobarde. Y que quede claro que vamos a ser cada vez más drásticos. Los policías heridos ya en la seguridad de sus compañeros revisan sus lesiones. Observe cómo el uniformado sacude su mano y revisa el impacto del ataque. Los estudiantes anunciaron nuevas movilizaciones para el próximo 15 de noviembre.